Gracias señora Presidente, hemos recibido una carta desde el paraje Las Cañas de padres, de alumnos y vecinos en general de esa localidad, de la escuela 40, con alrededor de unas 30 firmas, las cuales voy a dar lectura. Señor Intendente Departamental, señor Carmelo Vidalín, presente. A través de este medio, los vecinos y padres de la escuela número 40 del paraje San José de Las Cañas, solicitamos a usted la señalización correspondiente y la colocación de lomos de burro frente a la escuela. Y zona poblada, ya que la circulación sobre la ruta 42 es permanente y los vehículos lo hacen a gran velocidad. Los niños circulan a pie en dicha ruta. Se exponen a un gran peligro todos los días debido a esto. La escuela cuenta con un cartel ubicado en la entrada de la misma, pero no es respetado por vehículos. Sin otro particular y esperando la resolución de este problema, saludan atentamente vecinos y padres de la zona. Quiero, señora Presidenta, que esta carta junto a las firmas sean enviadas al señor Intendente Departamental y a la Comisión de Tránsito de esta Junta. Muchas gracias.